El coronavirus continúa infectando en Navarra, pero lo hace en menor medida, según reflejan los datos oficiales. Que la velocidad de crecimiento sigue ralentizándose. El poco más de centenar de casos positivos de hoy supone el aumento más bajo desde que comenzara la epidemia, lo que lleva a Salud a valorar con optimismo prudente datos como este. Que en nuestra comunidad las altas hospitalarias superan ya los ingresos. Se habla ya de remisión de la epidemia en Navarra, sin embargo, la Guardia no se baja, las sospechas de casos ocultos que no salen en las estadísticas de confirmados llaman a la cautela con los datos. No descartamos cifras cambiantes y de ahí que seguimos teniendo un prudente optimismo. La semana que viene se espera dar inicio a un cribado de test rápidos a 62.000 personas en España. Se calcula que mil en Navarra, donde no se descarta ampliar la muestra con recursos propios, lo que permitiría tener una foto más exacta de la incidencia del COVID-19. Podremos calcular que serían unas mil personas, no sé el número exacto, pero también les digo que en este momento en nuestra comunidad estamos en la fase de plantear si aparte ampliaríamos más o no y este tema lo están trabajando los expertos del Instituto de Salud Pública. Los datos de fallecidos y de infectados se limitan a los confirmados por pruebas PCR. Son las evidencias científicas frente a las sospechas, los denominados casos posibles, es decir, personas con síntomas, pero que no han tenido un test que lo confirme. Entre los datos confirmados y la cifra de mortalidad extraordinaria que otros sistemas están detectando, hay una diferencia que hay que tener en cuenta y también depurar. Eso es así y lo estamos monitorizando y lo estamos estudiando. Dice el gobierno que las cifras exactas con evidencia científica se darán al igual que los datos de personal contratado para hacer frente a la epidemia.